Hay el que come callao, dicen que come dos peces Hay el que come callao, dicen que come dos peces Ahí me dijo la vecina, ahí la vecina es de frente Los callao me fascinan, y esa vecina es mi suerte Los callao me fascinan, y esa vecina es mi suerte Ay tu llegas callao, y comes callao, y regresas callao Y repites callao, porque te comes callao Dicen que come dos peces, por eso yo ando callao Y me diré cosas suertes Wilson, John Lewis y Dizo, son unos come callao ¡Gracias! El Fidencio, Juan Carlos, Eloy y Dizo ¡Vamos pa'lante muchachos! Ay el callao es callao, y sabe vivir tranquilo Los ando mujeres lindas, y en parranda con amigos Y con su estilo de vida, cosas buenas conseguido Y con su estilo de vida, no le faltan los amigos Ay tu llegas callao, y comes callao Y regresas callao, y regresas callao Y regresas callao, y repites callao Porque que come callao, y se si come dos veces Por eso yo ando callao, y me merezco esa suerte Porque que come callao, y se si come dos veces Por eso yo ando callao, y me merezco esa suerte Porque que come callao, y se si come dos veces